Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Volvemos con los NFTs. Fijaos, los NFTs, colección de Bitcoin Ordinals de Donald Trumps, de NFT Bush Shot, llega a Bitcoin Ordinals tras el anuncio de NFT de Trump tras ser acusado de manipular las elecciones de 2020. Bueno, los nuevos NFTs de Donald Trumps llegan a Bitcoin Ordinals. Los usuarios que compren 100 Trump Digital Trading Cash usando Grappet Ethereum recibirán una inscripción de Ordinals. O sea que tú entras aquí a collect Trump's card. ¿Esto valdrá algo alguna vez? Creo que no. Pero y sí, sí. Pero bueno, al final no deja de ser un tipo que ha agitado bastante el mundo real. El mundo virtual es más complicado. ¿Vale? Los coleccionistas podrán reclamar sus órdenes más adelante. El comprador debe de tener un monedero custodia de operativo para reclamar la tarjeta trading. Esta tarjeta NFT se emite en Polygon. Según Collect Trump's card, en los compradores debe de tener suficiente Grappet Ethereum para pagar sus tarjetas, lógicamente. Grappet Ethereum es la versión envuelta, compatible de blockchain. Esta es la blockchain de Polygon, pues son los Grappet Ethereum de la blockchain de Polygon. ¿Vale? Aquí en diciembre dijo que cualquiera que compra 47 tarjetas obtenía una pieza física del traje que Trump llevó cuando se hizo su ficha policial. Bueno, pues no está mal. A ellos nos gustan las ventas de colecciones existentes. Fijaos que está... Este es el suelo de la venta de NFTs. ¿Vale? Los NFTs venden los NFTs de Mooshot. Según la compañía, los ingresos de las ventas no van a dar ninguna campaña política y una presentación judicial reveló que Trump había licenciado su imagen para una colección anterior de NFT y NC-LLC. O sea que el señor Trump está bastante implicado con los NFTs. La campaña de Trump implica a un criptoinversor. Trump recaudó millones de dólares a través de colecciones anteriores a pesar de sus críticas. Trump no es tonto. Su posición a las monedas digitales del Banco Central se alinea con las ideologías de antivigilancia propundadas por los candidatos presidenciales pro cripto. O sea que él está en un limbo de los justos. Dice que las cripto... O sea, ataca un poco a todas, pero lógicamente a quien más ataca es a la CFDC. Dice una CFDC daría a un gobierno federal, nuestro gobierno federal, el control absoluto sobre tu dinero. Podrían creer ante tu dinero y si querías sabrías que habrías aparecido. Totalmente acuera. ¿Vale? El dinero físico es el único que no te pueden quitar. Bueno, pues aquí está. Señor Trump está ahí en trepitos y flautas. ¿Por qué sacamos a los NFTs? En su momento dijimos que los NFTs tienen un futuro muy prometedor. Como diciendo, los NFTs no están muertos, sino que solo están de parranda. Esto lo dijimos en septiembre del año pasado. Y ahora aquí nos dice, ahora se están convirtiendo los NFTs en los ganadores inesperados de 2024. Dice, si 2023 fue muy oscuro para el sector con un volumen de transacciones reducidos, 2024 está incrementando. Cierto retorno a favor de los toques no jugibles. Los expertos predicen su gran regreso para este año, pero no en la forma que pensamos. Quiere decir, que los NFTs están de vuelta, como es lógico. ¿Vale? Porque hay muchas predicciones. El año pasado los expertos predijeron el olvido total de los NFTs, pero es todo lo contrario. O sea, los expertos son un poco paquetes en general. Nosotros también, pero al ser un trader, digamos que el trader siempre está ahí viendo las oportunidades. En trader se juega la pasta. Si te juegas la pasta, pues no puedes estar a tontas ni a locas. Los expertos predijeron este olvido, pero fueron los grandes perdedores en las predicciones de 2024, pero podría no ser nada de eso. Los NFTs están de vuelta. ¿Vale? El periodo de entusiasmo 2022, 2023 la gran caída. ¿Vale? Y en 2024, ¿qué? Es por ser una sorpresa de interés de los NFTs en 2024. ¿Vale? Dice, recuperaron su nobleza tras la llegada de los Ordinals y el reciente interés sobre la ilegalidad de este último. No tengo muy claro exactamente qué coño es esto. ¿Cómo va a ser ilegal? Pues no sé qué tiene que ver. Dice, no todos serán ganadores. ¿Qué debemos esperar para los tokens no fungibles en 2024? ¿Vale? Queda un largo camino. Habla de los NFT de los videojuegos. 15.000 millones de dólares para el 2027. Y hablan del GameFi. O sea, hablan de los NFTs asociados al GameFi. Bueno, sí, eso es verdad. Es decir, llegan los nuevos NFTs de GameFi renovados. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice? Ganadores del ecosistema, los NFTs asociados, los NFTs renovados del sector juegos, los sector GameFi. Bueno, dice el secreto del éxito de los próximos meses. Dice, GameFi que explote y los NFTs asociados al GameFi, pues explotarán también. También, lejos de quedar obsoletos y lejos de la especulación, los NFTs deben reinventarse para satisfacer las necesidades de los usuarios. Bueno, pues esto es lo que nos dicen. NFTs, GameFi, los ganadores de 2024. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí. Creo que es la primera versión. Siempre tiene muchos fallos. La versión número 5 o 6, pues ya está bastante depurada. Y serán nuestros ganadores, seguro. Así que, crecimiento brutal, NFTs, GameFi. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.